Bienvenidos al canal de Arte Master, hoy vamos a ver lo que es probablemente el vídeo más satisfactorio de todo mi canal y por cierto es muy importante que os quedéis hasta el final de este vídeo, vamos allá! Antes de comenzar me gustaría enseñaros los marcadores que vamos a utilizar para este vídeo estos son los llamados Camilio no Camaleón y los tenía en el punto de mira desde hace mucho tiempo antes de nada quiero avisar que esto no es un vídeo patrocinado, simplemente estos marcadores me llaman bastante la atención es por eso que me pareció una muy buena idea compartir sus características con vosotros bueno lo primero que podemos apreciar a simple vista es que estos marcadores son mucho más largos de lo habitual esto es debido al depósito que estáis viendo ahora mismo si dejamos el depósito aparte como veis vuelve a tener el tamaño de un marcador normal y corriente aparte estos marcadores disponen de una punta fina y una punta de pincel pero entonces Arte Master que es lo que los distingue de un marcador normal y corriente? bueno vamos a responder a esa pregunta el depósito con la punta blanca que hemos visto antes no está de adorno, tiene una utilidad si ponemos el marcador en posición vertical y luego encajamos el depósito haciendo que las dos puntas se toquen la una con la otra este depósito de la punta blanca lo que hará es verter un líquido de transparencia con el cual lograremos un degradado perfecto como ya podéis ver la punta ha adquirido un tono mucho más claro que antes de poner el depósito después de esto ya podríamos utilizarlo así que sin más hagamos una prueba a ver que es lo que pasa pues tal y como podéis ver vosotros mismos parece magia pero hacemos un degradado perfecto simplemente pasando el trazo de arriba a abajo pero claro ahí no queda todo depende del dibujo que queramos colorear tendremos que dejar la punta en el depósito más o menos tiempo ya que requeriremos de un degradado más corto o más largo según la preferencia aquí podemos ver algunas pruebas que hice dejando la punta en el depósito entre 10, 20 y 30 segundos esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de colorear con estos marcadores ya que si en una zona nos quedásemos con un degradado muy corto podríamos estropear el coloreado por completo bueno pues aquí podemos ver las tres diferencias del tiempo como veis se nota bastante verdad estos marcadores tienen la gran habilidad de hacer degradados perfectos y además su tinta la verdad es que es muy buena pero claro entonces me entró la duda de si se podría combinar con otro tipo de marcadores ya que en verdad estos marcadores son realmente caros más o menos van a 5 euros cada uno entonces la opción de poder combinarlos con otros marcadores de otras marcas me pareció muy buena alternativa así que sin más decidí hacer la prueba con un copy y bueno la verdad es que se mezclan de una manera bastante óptima me sorprendió bastante pero dejémonos de habladuría y pruebas y vayamos a la práctica en esta parte del vídeo vamos a ver un montón de dibujos coloreados con estos marcadores chameleon sinceramente ver cómo hacen degradados estos marcadores me parece súper satisfactorio así que quería compartir un montón de imágenes con vosotros sin más dilación os voy a dejar con los fragmentos de vídeo y espero que los disfrutéis tanto como yo he disfrutado coloreándolos sin duda alguna creo que es el vídeo más satisfactorio que he hecho en toda la historia del canal ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Para que vea que os ha encantado. Espero que este video os haya entretenido mucho. Y sobre todo que os haya servido de ayuda. Y yo me despido. Un enorme saludo. Y nos veremos en el próximo video. Gracias por ver el video.